y ahora pongo algo al suelo al suelo al suelo de tu madre salgan de acá insectos deja de moverte no ves que te quiero matar ay 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 de donde viene en el culo le estaba dando si, en el trasero hay en la imagen falta uno entonces gastar balas se puede gastar todas las que queramos ¿no? yo te iba a decir, hay que ver que arma comprar, por ejemplo el lanzallama, no lo necesitamos no, pero no el lanzallama directo para uy hay que comprar las armas más baratas ay dios no lo deja pasar no lo deja pasar como el zombie de Resident Evil 4 le pongo le pongo le pongo no lo pongo no lo pongo eh que te iba a decir hay que ver que arma comprar dale, porque no me aparecen 400 400 en línea 400 en línea todo en línea, en línea recta ahí, tututun 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 uy, están apareciendo en línea recta viste que a veces se dispara más rápido dale oh menos mal que te lo contó Nacho ahora aparecen tenes que ir y venir te lo contó dejame saltar mirá te lo conté en contra-attaque desaparecen los cuerpos viste asi 5.4 dios mio la cola me está ocupando toda la pantalla ¡Pará! No, me pensé que estaba uno por salir ¡Dios mío! ¡Basta! ¿Qué? No, Nacho, ¿vos sabés que esto no va a funcionar? Hay que hacerlo fuera de cámara, porque si no sería burbísimo Sí, de verdad Chao, cada uno No, Tulio, a mí me excita verte fallar ¡Ay, Tulio, falla más! ¡La concha de la lora! ¡Toma! 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 ¡Soy feliz! ¡Soy feliz! ¡Soy feliz como una hombriz! ¡No! Ya encontré el error Ya encontré mi talón de Aquiles, Nacho Está acá abajo mi talón Ya encontré mi talón de Aquiles Yo, el hombre Se siente mal Porque cuando apunta Desapunta ¿Entiendes lo que digo, eh? Creo que no Creo que no Mirá, te lo contó Moriste 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 ¿Viste cómo hace? Ahí vienen, Tulio Vienen Son muchos Los presiento Ya sé Ya lo sé Lo que está saliendo De tu mente loca Ya lo sé Ya lo sé Lo que está saliendo De tu mente loca Me pica la pierna No pasa nada Aléjense, monstruos Aléjense de mí ¿De dónde salió ese? ¡Todo en el rincón! ¡Bum, bum, 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 bum! Bien ¿Por qué me da 100.000? ¿Lo guardo? Sí, Nacho Nos faltamos, nos tenemos Nos faltamos Nos faltan muy poquito Muy poquito Y con eso Matamos el T-Rex al principio Tulio, no compraste las balas Tulio, Tulio No compraste las balas Tulio Soy el vendedor de balas De la nevidad pasada La concha de la lora, Nacho ¿Qué te dije son En nuestro contrato? Vos sos el que presiona F3 ¿Tocás F1 ya? Bien, F3 ahora Bien, gracias Y ahora soy tu técnica Es como, viste El hombre que sabe Lo que sucederá en el futuro El hombre visionario Esa maceta se caerá Y le partirá la madre ¿Por qué? Porque quiste cinta En el video pasado En el video Nacho Hace como, no sé Hace ocho semanas Que lo dije ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Se dice? Y sí No me aparece ninguno Nacho Use F1-U Sí Padambandabon Padambandabon No escucho a nadie No escucho a nadie Murieron todos, Nacho Nos matamos Hemos animado A ver, Dvp1, Tulio Entonces Nacho Si hay un límite Estamos a la Rnetti Gracias por venir Tranquilo chicos Hay para todo Excepto para vos No te quiero Hey, ¿Puedo hacer esto? A ver Ah, puedo Suban Es el juego de subir Y yo los ataco Le dolió doble Lo hacía re bien el loco Estoy muy cerca Como para no matarlo ¿Volverán? No sé Volverán Lo sé No, no vuelan Qué maricones Nacho Qué maricones Estos bombes salieron No escuché ni una pisada De ellos Es imposible evitarlo Ellos son más rápidos Cuando te atacan por la espalda Estoy bajando Calmado Calmado chicos Calmado Dije vos también Ole Calmado loco Calmado Bueno, la conferencia De la reverenda madre Mira, voy a hacer lo mismo La lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala Watch out, hay un dinosaurio Es el poder del garras Claw Claw Pucha la hora ¿Quién me dijo Claw? He ha A long clock Ay, me fui para atrás Qué estúpido Era para la derecha La derecha Es la derecha Inútiles Dispara el estudio Dite como hacen cuando fallan Vienen con sus largos cuellos de topos ¿Y por qué no hay un topo de dinosaurio? Que vayan por debajo de la tierra Soy una pesadilla Estoy haciendo cualquier cosa Dispará, tuyo, dispará El trio muerto Me persigue uno por detrás Me hizo la Así Stay back Stay back Vamos a pelear contra Sí, vamos a pelear contra el rexii 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 Acá te mata el toque, ¿está bien? ¿Sí? Bueno, no Y entonces el gigantosaurio rexiii hace Sali volando Tiene la mierda No pasa nada, soy inmulerable cuando subes escaleras Sí, te acordás como que recién evi también ¿Por qué no? Cuando subís la escalera te quedé inmulerable para siempre Lo está rompiendo Tulio, lo está rompiendo Ay, lo está rompiendo Listo, ahí terminó Ahí están los malditos compis Sí Pero primero o lo primero Hay un archivo de polvo encima del correo Encima del correo Te han añadido el correo de la correo Es como la enfermera cuando mueren Del Siren Hill Es lo que hacen Es horrible No, no, pero viste con voz grave Claro Y el doctor como hace Hacen así Es terrible Le han mordido el pene de acá hasta allá Hasta la luna Perfecto, está muertísimo ese tipo Regina, toma esto Regina 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 Se usaba el portal temporal y se iba No me pones No me pones Va a explotar Su tracema va a explotar Lo puedes comprar Me falta muy poquelele Cállalo tío Poclelele Cárgalo Poclele, poquelele, poquelele Poclelele Me falta muy poquelele, Nacho Un montón Igual sigue, igual sigue siendo eficiente El uso de escopeta El uso del señor escopeta Sigue siendo eficiente Qué bueno, Tulio Hasta ahora no hemos perdido vida Claro, Nacho Por supuesto Nadie ha visto Me hicieron un poronga, Nacho Al principio Deja ser indifícil No, no, pero... Perdón No lo guardé Guárdalo ahora Tú, 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 tú Sí.. Sí, bueno, entonces dame algo De esos objetos pequeños You can go back Go back, go back You can go back You... Ahora, guarde Ahora, ahora Ahora, ahora Perfecto Perfecto No pasó nada Acá da la vuelta y aparecen más. No sé dónde saldrá. Estaba entrando recién el chabón. Ahora hay tres. ¿Dónde está Ramón? ¿Cómo me saco vida? No lo sé. Enfrenta a los Tulios. Es re buenito. Soy Dylan. Soy un matón. Bueno, ahora la gente ya sabrá que Dylan era un matón. Sí, era un pedazo de forro. Y por eso de ser un pedazo de forro, lo mataron a su familia. A su mamá y a su hermana. Por ser un pedazo de forro. Concha de la lola. Mi nombre es Dylan, el matón. En mis tiempos de matón he usado un machete para ser matón. Es regresivo, loco. Dame toda la plata o te me acheteo la cachufleta. No, no, no. No, no. No, no. Se lo re bien eso. Este definitivamente es el peor lugar para farmear. La realidad es que se iba a dar vueltas en círculo. Creo que puede hacer. Mira, te lo compo. Te lo compo, no lo compo. Te lo compo, dijiste. Combo, combo, combo. Combo, combo, combo. Mira, se estaba preparado el forro. Cheee. Que, donde, como. Cuándo y por qué y cómo y cuándo y dónde. Corto ahora. Combo siete, está bien. Dale. Bien. Me da 2000 puntos Pero las balas te salen de 8000 Soy el matón Soy el matón Dylan Hola, me llamo matón Dylan 100 puntos no maté 100 puntos ¿Por qué hiciste eso, tío? ¿Por qué? ¿Salí dentro? Sí Uh, te vienen 20 Nacho, hay 4 Hay 3, tío 7 Mi última oferta Tómalo, déjalo Están re Tan recibo a los don Te doy 8 y me estoy aprioteando Te doy 4 y creo que Lo hicieron una buena oferta Me dicen que me aparecen de la nada Como diciendo Hola, soy Manu Velo Rexi Me dicen VeloRexi Oh, por Dios Oh, por Dios Viste, escuchaste el Morirte, forro Morirte, forrongo ¿Me puedo dar un besito a su amigo? ¿Me puedo ir? Cochinkum Cochinkum Mira tuyo, sin daño Ya, mira, ahora dijiste eso y ahora Me hacen alto combo de 37 golpes ¿Viste? ¿Qué te dije? Combo De 37 golpes Trata Trata, te maltrata Como te ven, te trata Si te ven mal Si te ven mal Te rellena Atran ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Special Force Como te ven Si te ven mal Te maltratan Y si te ven mal Te starte Atran Te lo contó el combo Es genial Con supuesto, Nacho Uy, ya estaba atrás Uy, ¿viste el de frente? ¿Y cómo contamos los combos, señor guanite? Los combos se contarán hasta que el pixel blanco del color de los números desaparezca Oh, me parece una muy buena idea Pero señor Edino Crisis Usted tiene que entender que el juego sería muy complequete Me importa un juanite ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué lo haces a mí? ¡Ay, mira, 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 mira! ¡Ay, mira, 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 mira! ¡Tanto, Nacho! Bueno, me corrí para el universo ¡Muy! ¡Muy! ¡Ah! Mi nombre es Dylan, bailador es Scott Kennedy Me gusta bailar Mirá la cara que tiene Acá se ve como si tuviera un ojo en blanco ¡Es verdad, tengo un ojo en blanco! Parece Batman Soy Batman Ah, bueno Mirá, Nacho, 2000 puntos Estamos haciendo victoria La concha de la lona ¿Cuánto llevamos, por cierto? Podemos comprar el arma de arroyos El arma definitiva, Tulio Pero... Ahí te quedas Ahora salgo afuera, abuelo, y esta resina Regina Regina Take this Y con resina que... Ah, tiene la pistola, nada más ¡Bum! ¡Bum! ¡Oh! ¡Oh! Hay muy poca gente en Australia está ahí ¿Ah, sí? Sí, vive muy poca gente O sea, a comparación de otros planetas ¿Viste el rosarino que vio el nacimiento de una supernada? ¿Que no lo vio ni la NASA? El que vio... Los huevos... Los huevos ahí, todo Los huevos jurásicos, eso, todo Con esa piel de reptiliana Me lo dejó pasar de vuelta Con los huevos jurásicos ¿Viste cómo hizo? Salí ahí No era un chabón que vio un átomo o algo así Puede ser Que lo hizo en una cámara y con una forma, algo así O eso era otra cosa No, no, no Esto es loco ¿Cómo un supernova, Nacho? ¿Viste loco? Es un cerrajero Que es astrónomo aficionado Y no sé qué telescopio hizo Usó una llave, puso una llave Y el telescopio hizo un super telescopio llave Claro Y abrió la tercera dimensión de la visión Hizo... Pero está muerto el muchacho Si vio una supernova Se quedó ciego Por eso se quedó ciego ¿Por qué? ¿Cómo me pongo? ¿Por qué? Y porque yo el otro día había un nacimiento de una niña Y casi me quedó ciego No, mi hermano me dijo Viste que tú a la vez Me dijo Y el tipo me dice El doctor Me dice Vení, vení Vení, vos soy padre, vení Y mi hermano estaba asustado Y me dice ¿Escuchás lo que me dice ahí? Allá Dice Y yo la ve que estaba saliendo así Bueno, el nacimiento de una supernova El nacimiento del cañón solido Cañón solito Viene, chau Viene, chau ¡No! Así es cuando viene el... ¿Cuánto saldrá? Redoble de tambores, por favor 15 mil justo Compré, cópré Es un cartucho de Sega O de Nintendo ¿Te acordás? ¿Cómo te acordás, Nacho? ¡Vivo en el pasado! ¡No cargaste la corpeta! ¡Por China! ¡Turu, turu, turu, turu! ¡Vete, le cargamos un cartucho de este! ¡Turu, turu, turu, turu! No cargaste la corpeta ¿Por qué, Nacho? Si no tengo dinero No, no voy a cargar la corpeta ¡Prototipo! 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 Cuando voy a un agente especial de la CIA Imaginad que estaba viendo el video ¡No se descubrió! ¡Salían de acá! ¡Prototipo! ¡Salían de acá! Estaba escondido hace 100.000 años ¡Prototipo! ¡Hoy es jueves! ¿Tú le acordaste? ¡Me cago en la conferencia! ¡Me equivocaste de puerta! Bueno, entonces contámelo del cerrajero que vio el nacimiento del prototipo Bueno, hizo un super telescopio con partes chinas Que dijo que eran partes chinas, pero muy buenas Y hizo un super nacimiento ¿Vio un super nacimiento? Vio un super nacimiento ¿En serio? Y dice que la NASA hasta ahora no lo vio Pero a mí me parece bastante sospechoso ¿Cuáles son sus pruebas para justificar lo que dijo? Sacó foto ¿Cómo? ¿Sacó foto? ¿Y las mostró? Claro, era un cosoto así negro ¿Y la NASA confirmó eso? ¿Que era un nacimiento? No sé, creo que ahora le iban a mandar para que lo compruebe en información Viste, hacía He visto muchos nacimientos ¡Oh, por Dios! ¡Eres un genio! Estaba el cerrajero En la NASA ¿Tiene algún problema de cerrajería? Las puertas Necesitamos esta llave De una, boludo Cargar ¿Quieres que cargue? No tengo dinero No, no, yo no uso más Ya no usamos más la escopeta, ¿te parece? Vamos, tío Ahora usamos el prototipo Vamos, tío, debemos nueve minutos Porque viene mi hermano y me dice Jajaja Jajaja Creo que nos matamos a todos Nos matamos a todos They are all dead They are all dead Apareció el tiroseo Rex ¿Puedo entrar? Me estaba moviendo otro ojo Hacía con las manitas Si, nos matamos a todos Y ese es el momento A ver, toca F1 Le voy a dar cachufleta al tiroseo Rex ¿Aquí? Mucha cachufleta ¿Cómo le voy a dar con mi coso? Y bueno, uno nunca sabe Que fue el... Ey, yo lo esquive, vos lo viste No, pará, estoy bien de vida Ey, no me quito mucha vida O sea, si un velocidad alto Rex me quita esa vida No como de mina el game Mira Tranquilo, está todo bajo control Mira, mira Invulnerable 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 Se fue Se fue Oh por dios Esto es como el Víctor ¿Víctor? 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 Esto es como el Víctor ¿Víctor? ¿Víctor? Mendes ¿Víctor es Mendes era? Quintores Dale, Dylan 40 años de experiencia Pero siendo sapo Las dígitas No puede arretar un simple Gusanito Indestructible Soy indestructible Eso fue lo que dijo Eso fue lo que dijo Eso fue lo que dijo el T-Rex Esto fue lo que dijo el T-Rex Y se fue Oh por dios Indestructible Como te dije Nacho 40 años de experiencia presidiendo en Lagartijas En el patio de mi abuelita No, en su abuelita no Uy dios mio ¿Qué le pasó? Le hizo un lulu ¿Viste? Le dio ¿Se puede? No, pero estaría bueno que Lo puedas noquear Y que te des 100.000 millones de puntos, ¿no? No sé, digo, estoy en peligro Tal vez una pequeña ayuda Una pequeña contribución hacia la humanidad Y un gran paso hacia el hombre Me encanta porque no se lo come, ¿viste? Oh! No, no No sé No sé cómo hará Regina Regina hará Callate vos Mira, mira, ahí viene Manolo Me va a comer Manolo No, no, Manolo Bueno, es verdad Nacho, vamos a tener que dejar el video hasta acá Tenemos que guardarlo Con Regina Soy un tarado que no sabe usar como una llave Vamos a usar un botiquín Me metí ahí en el todo, en el coso ¿Por qué no funciona? Dylan, ese era el único robotiquín que teníamos ¡Robotiquín! ¡Robotiquín! ¡Warning! ¡You are fucking! Tú digo, pará, pará, antes de que termine el video Había una película que se llama El planeta prohibido Que había un robot Sí, toca F1 Había un robot que creaba más cosas Creaba materia, todo lo que vos le pidas Y uno loco le pedía botellas de whisky Y el loco le hacía como ciento y pico de botellas de whisky Y hacía toda una montaña ¿Sí? ¿Whisky? Sí, o sea... ¿Pero las botellas o con whisky? Botellas con whisky ¿Era genial? En serio, por ahí me lo guardaste ¿Quién necesita eso cuando puedes correr deliberadamente Para agarrar este archivo de dinosaurio que está aquí? ¡Alosaurio! ¡Una especie de alosaurio! ¡Que le gusta ser un alosaurio! ¿Te imaginás? Se tiraba encima... Regina 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 Y le hacía... Y el tirado decía... ¿Qué? Cómo que? ¿Cómo que? ¡Ah! ¡Y moría! Y le daban millones de puntos ¿Cómo tú? Eliminalo Muy bien Nacho, eres un genio Viene todo por acá ¡Hungale! 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 Es más fácil Nacho A ver como hace Regina Ah, también hace lo mismo Mirá lo que son esas balas Mira el tamaño de esas cosas ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a ese? ¡Hungale! Tenía las uñas rojas Estaba todo rojo ¿Lo viste? Lo bueno es que esta hace el mismo daño Menos mal que eso no me dijo La escopeta de cerca Tal vez El colleague Perfecto No weight ¡Hungale! ¡Hung! Floors ¡Hung! Perdón Como era el capítulo ese de RPG 4, que era la simulada y tenia un millón de balas y me voy a asegurar que estés bien muerto. ¿Con la TMP? No, no, con la pistola era. ¿Con la pistola? ¿No te digo el...? ¿Qué? ¿Lo bueno? No, no. Sí, porque acá... Esta zona está envenenada, pero como soy mujer, tengo anticuerpos que me cubren del veneno. Empezaron. Ah, sí. Agarra esos bulbos botadores de polvos mágicos y hacía... Me recuerda a un tulipán. Regina. Aparecía Scorpion. ¿Vos viste esa animación que decía para en vez de 18, mayores de 7? Y estaba Scorpion con un montón de publicidad y, por ejemplo, estaba Sub-Zero la viendo un helado. Y se empezaron a apuñalar frenéticamente con el helado. ¿No lo viste? No, nunca lo vi. Julio, matalo. Mira, mira. No recuerda que lo puedes matar. ¡Soy el camión! Dale, dale. Guardame el hecho. En la pancita, Julio, en la pancita. Muy bien. Muy bien. Voy a darte una idea. ¡Bum! ¡Uh! ¿Viste toda la vida? Sí. Tenés que subir y ir hasta allá. Dejate que te persigua y disparar. ¡Revolto! Porque ahí en la L se le ve la pancita. En la L se le ve la pancita. ¡Ahora, Tulio! ¡No! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡No! 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 Así que te va a pasar. No. ¡Y-0! Sí, está vivo Está vivo, ¿estás seguro? Sí Bueno, necesito... ¡Ey! ¡Degenerado! A ver, ¿quién es más varonil acá? ¡Gilan! Se montaban esas libélulas prehistóricas Y se iba volando Libélulas Libélulas, acá se le dice aguacil ¿Por qué? Porque por la tarde el aguacil hace Este es Alguien enmenenó en la prepa Hay una serpiente en mi bota Ay, no, yo no cumplí Toy Story, perdón Puedo hablar del asunto Nacho ¿Qué cosa? Bueno, viste Toy Story Nacho, ¿qué estás haciendo? Nacho, ¿cuál es tu único trabajo acá? ¿Por qué no lo estás cumpliendo al pie de la letra? Nacho, no Y por qué es una... No, que haces así Y yo, Nacho El coño, madre mía, haces así ¿Por qué, Nacho? ¿Por qué junto hay un auto acá? Hay un camión acá eléctrico Que interrumpe el camino Mata a todos los que puedas, Tulio No, pero no tengo bala Así que esta parte la voy a tener a pasar así Te pichicateo Te pichicateo... Mmm, qué suerte que llevo mi machete Sí Y se escucha la pregunta ¿Por qué no tengo más? Sí Bueno, chicos Vamos a dejar el capítulo horrendo de hoy Hasta aquí Miren, miren, miren Están, por Dios Testículos de dinosaurio Vamos a dejarlo hasta acá Y nos vemos el próximo capítulo Las aventuras de Regina Y Dylan El puro hueso No sirve de nada Vamos a comprar únicamente este oscuro muro de llamas O sea, tenés que farmiar sí o sí Yes, my lord Anything Yes, my lord Bueno, voy a dejarlo hasta acá Cuídense mucho Pásenla muy bien Si quieren más Resident Evil Potato Comenten Tomato Tomate No, Nacho, no Tomito Acabaste, Nacho No, Nacho No, no F1, no No, no Ah